¿Qué es el Proyecto Participa Nariño? Este proceso de Participa Nariño ha sido muy importante porque dentro de todo este proceso nos dejó una gran enseñanza y una articulación con el resto de las organizaciones. No fue fácil poder llegar hacia ellas y poderlas convencer para su participación. Con el proyecto Participa Nariño me sentí acogida porque casi nunca le dan oportunidades a las personas de la zona rural a que participen en este tipo de programas y para mí ha sido un honor adquirir muchos conocimientos y aprender a hacer verduría. A través de este proceso que tuvimos con Gámbica, que fue la que nos preparó para poder ejercer este ejercicio, tuvimos la oportunidad de recibir las capacitaciones casi tres meses, teóricamente podemos decirlo y luego nos fuimos a la práctica visitando a las diferentes veredas, a las diferentes instituciones ubicadas en las veredas de Tumaco y aquí en el casco urbano también, acerca de las verdurías para mirar cómo estaba el proceso acerca de las 32 baterías sanitarias. Hoy Tumaco cuenta con la conformación de tres verdurías ciudadanas de las organizaciones Mujer Rural y Exitosa, Remupaz y Oricha, quien ha organizado una verduría y la organización Recompaz. A través de ellas se está organizando y se está ejerciendo verduría ciudadana en el marco de los pilares 2, 3 y 4, salud, educación e infraestructura, enmarcados en las iniciativas PDE. Me sentí muy bien en el sentido que optaron o tomaron la iniciativa de darnos como esa herramienta para que nuestras organizaciones tengan en cuenta y sepan de dónde vienen nuestros recursos y que se hagan visibles. Ya estamos haciendo el seguimiento a lo que es el sumo de los biomédicos, acá más UCI. Entonces es importante que las mujeres tengan como esta base, esos conocimientos, sobre todo el tema de control social, cuándo ellas les pueden hacer una verduría, un programa de salud que vaya ligada a ellas, donde ellas sean las principales beneficiarias y que ellas puedan conocer todas estas pautas para saber que sí se está cumpliendo con lo prometido, con lo acordado, con la administración. Muy agradecida con el proyecto Participa Nariño, con la organización de Gámbica, que es quien nos ha impulsado, nos ha ayudado, nos ha guiado, nos ha orientado para nosotros empeorarnos en este proceso. Gracias. 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 Gracias.